Nadie uno puede ser, para mí es un placer conocerte ¡NATIRO! Si se nos da y salimos, a solas permítame Si en terribos sigue no excitándome Yo te confieso, mandamos tiempo aquí, aquí, aquí Si se nos da y salimos, a solas permítame Si en terribos sigue no excitándome Yo te confieso, mandamos tiempo aquí, aquí, aquí Delante, no aguantamos nada y los nervios ahora te hacen reír Y aunque cuando te hablas no me quieres ver No me conformaré, con mirarte en la mano Revéate pa' llevarte a lo mismo ya Si se nos da y salimos, a solas permítame Si en terribos sigue no excitándome Yo te confieso, mandamos tiempo aquí, aquí, aquí Óyeme Te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Tocar tu cuerpo no lo puedo evitar Me quiere retar, no puedo detectar Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre y temblaba Y yo le dije y andé, ella dijo no puede ser Para mí es un placer conocerte Si se nos da y salimos, a solas permítame Si en terribos sigue no excitándome Yo te confieso, mandamos tiempo aquí, aquí, aquí Si se nos da y salimos, a solas permítame Y yo te confieso, mandamos tiempo aquí Ok, mucho todo